Si realmente es la dieta salvadora o si es simplemente una estrategia más. Buenas y santas, Marchetti Rules tiene el pensamiento de que cada persona es artífice de lo que le gusta a nivel cultural, por placer. Y si esto vibra de acuerdo a su energía, está bueno que se desarrolle con inteligencia, con un profesional idóneo o con muchísima información que te vaya capacitando y te puedas encontrar realmente haciendo algo que está bueno para vos, te nutre. No sea simplemente una moda, simplemente dejo tal o cual macro o alimento y ya con eso ya es suficiente para hacer la paleo, para hacer la keto, para ser vegano, lo que sea. Es encontrar un conjunto de alimentos que a vos te hacen satisfacer tanto a nivel placer y nutrientes y transformarlo en tu forma de vida. Bien, ¿qué es la dieta keto? Hace unos cuantos años, ¿no? 1920 y pico, un médico, un tal Roger Wilder, que estaba estudiando la epilepsia y encontró una buena evolución a los pacientes que les tenían mínimos y hasta los que entraban en cetosis, que es justamente la carencia de hidratos de carbono por la dieta, en la evolución. Entonces, al observar, imagínense, ya tiene un montón de años, tiene más de 90 años, una cosa así. Fue encontrando que estaba muy bueno, pero, claro, esa persona, como tenía una patología, estaba realmente muy motivado, no quería sufrir las consecuencias de la epilepsia. Entonces, tenía muy buena adhesión. Entonces, ¿qué pasa? Esa adhesión, hoy en día, con lo que es la industria, con lo que es esta cuestión social de compartir todo con comida, con comida ultraprocesada y llena de hidratos de carbono, hace que sea muy difícil esta adhesión. Entonces, cuando uno lo hace en un ambiente clínico, es fácil y se puede realmente cotejar los beneficios. Ahora, cuando se hace en la vida normal, entre comillas, normal, ¿no? Lo que es culturalmente normal para nosotros, está bueno entender que tiene que tener sus pros y sus contras. Las pros y los contras podrían ser, por ejemplo, que si realmente estás convencido que esta es la planificación para vos, primero ser responsable con respecto a los macronutrientes. ¿Qué son estos macronutrientes? Es la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos que necesitas para tener una óptima calidad de energía y de salud. Junto a los micronutrientes, que también es muy difícil porque no todo el mundo está realmente sabiendo qué es esto. Entonces, está bueno hacerlo con un profesional o investigar muchísimo sobre este tema. Un estado de cetosis no se puede lograr comiendo 3 o 4 veces por semana alimentos ultraprocesados que aumenten mucho la azúcar en sangre, sino que tiene que ser un proceso de adaptación que tiene que ir disminuyéndose la cantidad de hidratos de carbono de la dieta hasta llegar a un punto que es menos del 5% de una dieta tradicional. Vamos a volcarnos en la cantidad suficiente de proteínas que generalmente, si alguien tiene ganas de calcularlo, hay una aplicación muy copada que es MyFitnessPal que tiene más o menos a ciencias bastante ciertas cuántas calorías y uno puede ir gesticulando con los macronutrientes, las proteínas, grasas y los carbohidratos, qué porcentaje de cada uno. Entonces, va a dejar más o menos un 20 a un 25 de proteína, menos de un 5% de hidrato de carbono y el resto, grasas. Y ahí va a ir más o menos parecido a lo que le está necesitando una planificación cetogénica o keto. Principalmente, las frutas son las que tienen bajo hidrato de carbono. Entonces, se usan mucho lo que son los arándanos, se usan mucho las cerezas, las frutillas y en una cantidad moderada. Otros alimentos, que está bueno también recalcar, que se usan las hojas verdes, todas, se usan los hongos, se usan algunos brotes, se usan, por ejemplo, el puerro, el pepino, todos los alimentos low carb que se pueden conseguir en una distribución normal en el país que estés. Eso sería un poco la impronta. Los carbohidratos, que sean la mayoría fibras, no almidones o azúcares. Eso sería un poco el target por donde deja apuntar. Si este tipo de dieta es adecuada para las mujeres con menopausia. O sea, no tiene una contraindicación en particular con la menopausia. El tema es que vos, en ese estado, donde obviamente vas a ser más voluble y te replanteás un montón de cosas, está bueno que si querés adquirir ese tipo de hábito, ese tipo de planificación, de dieta, entiendas también las cosas que significa. Entonces, si vos en ese momento, que ya estás más tranquila, que los pibes ya están grandes, que vos ya estás más relajada y que con tu pareja, o sola, con tus amigas, o lo que vos quieras, empezás a disfrutar de esa copa de vino una vez por semana, empezás a disfrutar de tal cosa, no sé si es mejor la keto, que es tan restrictiva y tan pensada en la optimización de salud hiperplena. Entonces, por eso, si vibra la energía con vos, y vos decís, bueno, en este estado de mi vida yo quiero tener la absoluta salud y dejar todo lo procesado, alcoholes y esta cosa, fantástico, te sirve. Ahora, ser inteligentes y pacientes. ¿Qué es lo que necesito yo? En este momento de la vida, ¿qué voy a ceder por esta planificación? Porque tiene sus reglas. Con todo tipo de alimentación. Entonces, sí, se puede lograr hipertrofia, Fiorella. Se puede, hay que acordarse, de primero, entrenar hipertrofia. Súper importante. Luego, la cantidad de proteínas, aumentarla a 2.0, 2.5, que es esto, gramos por kilo de peso. O sea, tu peso corporal, multiplicado en la cantidad de proteínas, pero bueno, está bueno que bajen a un profesional este tipo de información, porque ya es más compleja. O si quieren ser autodidactas y jugar un poquito con Mayfine Spal, pueden jugar un poquito, pero con responsabilidad, no se manden solos, que a veces se hacen más ganas. Y después, la cantidad de grasa, que es la fuente de energía, tiene que estar en superávit. O sea, te tiene que sobrar energía, te tiene que sobrar proteína, para que tu cuerpo diga, epa, está todo roto esto, vamos a curarlo, y es más, vamos a fortalecerlo, porque el entrenamiento es adaptativo, me tengo que esforzar para adaptarme a esto, porque si yo me morfan, me como un león. O sea, el cuerpo interpreta cosas así, ¿no? De adaptación por sobrevivencia. Entonces, sí se puede aumentar la masa muscular. A ver, las personas que tienen constipación, al tener tanta grasa, este tipo de planificación, con la cantidad suficiente de fibra, van a mejorar, porque la flora intestinal también va a ser más sana. Ahora, no hay que tenerle miedo a la grasa. En este tipo de planificación, la grasa es tu energía. Entonces, lo que hace la mayoría, es hacer super proteína, un poquito de fibra, y la grasa le tiene miedo. Y claro, entras en déficit, bajás un montón, mucho más rápido, pero claro, tampoco vas de cuerpo, porque no tenés una forma, hay un viejo dicho que dice, que come poco, bueno, no quiero ser tampoco tan, para pensar. A ver, puede ser la dieta keto vegana. Bueno, he visto personas que han intentado, bueno, si te querés recurrir a ciertos suplementos y una restricción de comida muy, muy, muy acotada, en teoría, suplementado podrías, pero ya es irar super fino, es super difícil, porque imagínense que todas las proteínas vegetales tienen carbohidratos, la mayoría. Entonces, tendrías que sacar suplementos y extractos proteicos para cubrir esa parte, y es realmente complejo. Así que, si se van a animar a hacer algo así, más vale que vayan con un profesional, más vale que estén entendiendo las consecuencias, y por sobre todas las cosas que lo hagan con inteligencia, porque rapidísimo se puede caer en falencia nutricional, con respecto, por ejemplo, a vitaminas y minerales. Así que, si quieren probar, anímense con un profesional. Esta keto vegana ya es muchísimo más difícil.